Y volvemos en este último segmento de Hablemos Claro, donde hemos hablado bien claro sobre lo que es Halloween. Yo repetiría esa palabra de Jesús, el que tenga oídos para oír que oiga, porque de verdad que tenemos que tener cuidado con nuestra salvación. Nosotros hemos nacido para ser santos y reprochables ante la presencia de Dios, no para pasarla bien aquí en el mundo y ya. No, 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 hemos nacido para trascender, para algo mejor. En la próxima gráfica, quisiera leer textualmente en esta gráfica, el obispo Singüenza de Guadalajara, José Sánchez, ha alertado sobre riesgo de que costumbres paganas como la fiesta de Halloween prevalezcan hasta hacer desaparecer costumbres cristianas arraigadas y beneficiosas como son la devoción a los santos y al recuerdo de los difuntos. Volvemos al punto. Volvemos al punto, Omar. Esto es una distracción de esas dos fiestas tan importantes. Celebramos el primero de noviembre a todos los santos, a todos aquellos que con su sacrificio trascendieron y nos dejaron un ejemplo e hicieron bien, como Santa Teresa de Calcuta, que hizo tanto bien y todavía sigue el bien. Y después recordar y orar por nuestros difuntos. Y esta fiesta de Halloween viene a distraer. Imagínate que si yo me voy a una fiesta de Halloween hasta las 3 de la mañana, yo al otro día no voy a tener cabeza para celebrar a todos los santos. Estoy hablando claro, estoy hablando claro. ¿Verdad? Entonces, esto es una forma de distracción. Lo comparo, y hago un paréntesis aquí, y me gustaría que hicieran un comentario sobre eso. Lo comparo con el Viernes Negro de Estados Unidos, que ahora, que eso es diabólico totalmente. ¿Sabe por qué? Porque el Día de Acción de Gracia se celebra el jueves, creo que el tercer jueves de noviembre. Las 20 empiezan a las 12 de la noche. ¿Qué pasa? Que para llegar, se van a las 10 de la noche. Ya la gente comienza a ir, inclusive hasta las 9. Porque hay pre-Viernes Negro. ¿Qué pasa? Ante una fiesta que reunía a la familia, ahora todo el mundo se va. Ah, ya no la familia se va, se comen el pavo, ni dan gracia, y vámonos a comprar el iPad, el último, el iPhone, que va a salir barato, que total, es un fiasco, y eso, entonces se llenan las tiendas. En vez de estar las casas llenas de familia, están las tiendas llenas de personas que perdieron el rumbo. ¿Cómo? Ciertamente, lo que estamos haciendo énfasis es en lo material. Lo material es lo que está ocupando el lugar de nuestras familias, y al final las familias se dividen. Pienso en el origen de la palabra diablo. La palabra diablo viene del latín diabolos, que significa el que se mete en medio y divide, separa el plan de Dios. Y lo que está ocurriendo es eso. Si en el principio Dios nos crea su imagen y semejanza, comunidad, ahora mismo lo que está haciendo el diablo es metiéndose en la comunidad familia y separándola. Y lo mismo está haciendo con la iglesia. Volviendo al tema de la fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos, son los momentos en que celebramos el triple estado de la iglesia. Somos iglesia peregrina en la tierra, purgante en el purgatorio, y triunfante en el cielo. Y es justamente la fiesta de todos los santos, que recordamos todos y cada uno de los santos de la iglesia, y luego los hermanos del purgatorio. Estamos hablando de la unidad de la familia de Dios. ¿Y qué está haciendo la fiesta de Halloween? Distrayendo sobre la unidad, para que haya división, para que no oremos por nuestros difuntos, para que no anhelemos a la santidad ni contemos con la presencia de los santos, y sencillamente relativizar todo aún más. Bien, en la próxima gráfica, el arzobispo de Toledo, Braurio Rodríguez, dice, lamenta que cada vez sea más popular entre los españoles la fiesta de Halloween. Los españoles, que no tenían nada que ver tampoco con eso. Por considerarla una mascarada, que carece de buenos sentimientos y que se limita a asustar y a dar miedo. Lógicamente, él está hablando en el aspecto espiritual, ¿no? Este es el arzobispo de Toledo. En la próxima gráfica, también, están los obispos polacos. La conferencia espiritual polaca, que advierte sobre el riesgo de las celebraciones paganas de Halloween. Dice, la iglesia católica en Polonia alertó ayer que las celebraciones paganas de Halloween fomentan el ocultismo, vamos a hablar un poquito de eso, y la magia con disfraces divertidos y dulces, que seducen a niños jóvenes y adultos, y le hacen olvidar las enseñanzas de la iglesia. Y por último, en la última gráfica, la conferencia espicopal española, no le gusta Halloween, los españoles, los obispos españoles consideran que esta fiesta, que se celebra la noche del 31 de octubre, no es inocente, y que tiene un trasfondo de ocultismo y de otro tipo de corriente que dejan su huella de anticristianismo. Es decir, volvemos al punto, todo esto viene para distraer anticristiano. ¿Por qué no fue el 15 de octubre de Santa Teresa de Aves? Pero, ¿por qué no fue otro día? Tuvo que ser en víspera de todos los santos. Es decir, el diablo, como odia a los santos, quiere hacer su propia fiesta antes de que se celebre los santos. Porque es astuto, es astuto. Sabemos que es astuto, y el mismo Señor Jesús advierte, los hijos de la tiniebla son más astutos que los hijos de la luz, no puede ser así. Y nosotros tenemos que ponernos las pilas. El ocultismo es asociarse a las tinieblas. ¿Cómo así? El yo buscar por mi cuenta la verdad lejos de Dios. Invocar demonios, invocar espíritus, a través de tablas, lectura de taza, lectura de la mano, realizar brujería o hechicería. Todo esto es ocultismo. Católicos cool que leen horóscopos. Que leemos horóscopos, todo eso. Sí. Además también, fíjense que en Estados Unidos un poquito más, aquí vi dos o tres solamente, pero casas donde tienen carabelas, brujas. Sin embargo, esto de las brujas no es un cuento. En Inglaterra es toda una, no es un mito. Y existe esto de la brujería. Entonces, estamos dándole culto y en nuestras casas poniendo símbolos que no pertenecen a nuestra creencia. Y lo más triste es que solamente reaccionaremos cuando nos pase algo, que probablemente sea muy tarde. Y yo reaccionaré cuando me pase a mí. Le pasa al vecino y es sencillamente una historia que yo tengo para contar. Y no puede ser así. Nosotros tenemos que estar tan convencidos de la realidad de la existencia del Señor como de la existencia del demonio, que no se compara con nuestro Señor. El demonio es criatura. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Pero sí existe. Y como criatura que es, yo también soy criatura, puede hacerme daño si yo me acerco a él voluntariamente. Para todos los televidentes, si este programa te ha dado en el corazón, hay una propuesta muy buena de la iglesia. ¿Por qué no hacer como esta fiesta de la luz que gracias a estas personas que lo hacen a Hortensia, a Álvarez y a Ángelis, aquí en Santo Domingo, la fiesta de la luz. ¿Por qué no en la casa, en vez de celebrar Halloween, este año vamos a celebrar la fiesta de los santos? Y nos vamos a vestir de San Francisco, vamos a hacer una escena y vamos a celebrar la santidad de muchos de nuestros hermanos que se nos adelantaron. Y podemos cambiar a los niños, convertir el Halloween en una fiesta sacramental como pre-fiesta de todos los santos. Hay una respuesta pastoral para eso. Porque tú no vayas a una fiesta este 31 de octubre, no va a pasar nada. Pero si vas, sí puede pasar. Puede pasar con tu fe, puede pasar con tu familia, con tu espíritu. Tenemos un minuto. ¿Qué le dirías? Yo lo que sí le diría es, tenemos tantos hermanos santos que debemos conocer su vida, que sería hermoso estudiarlo y que las historias que le hagamos a nuestros niños de noche sean de la vida de los santos para que aspiren a ser mejores personas en este país, mejores dominicanos. Hay un dicho muy popular que yo creo que podría muy bien entrar aquí. Dime con quién andas y te diré quién eres. La iglesia propone que no nos olvidemos de la fiesta de todos los santos, que es el primero de noviembre y después la fiesta de los difuntos, donde está nuestro difunto también, que van a la casa del Padre a través de nuestras oraciones si están en el purgatorio. Y que esta fiesta pagana de Halloween ya hay bastante evidencia de que no es cristiana y que no tiene nada que ver con nuestros valores cristianos evangélicos. Muchas gracias por tu sintonía. Muchas gracias, Omar, por acompañarnos. Y te pido que sigas en sintonía aquí en Televida, tu canal católico de la familia. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.